Y que pase mi de favorita, bienvenidos una vez más a mi canal. Hemos tenido otro paro en el canal por asuntos personales, pero ya estamos de vuelta con más. En el día de hoy quiero hablaros del nuevo Call of Duty Modern Warfare 2, ya que está causando mucho revuelo y teniendo críticas muy dispares. Me gustaría arrojar un poco de luz sobre el tema, ya que hay muchas cosas que no están diciendo y son de vital importancia para que un Call of Duty llegue a ser bueno. Y también, este vídeo me lo habéis pedido un montonazo de gente, a través de Twitter, a través de Discord, a través de Twitch, a través de un montón de plataformas que os la dejo en la descripción por si me queréis seguir, que también las tenéis ahí y quiero que lo recordéis. Antes que nada, recuerda suscribirte, activar la campanita, deja un pedazo de like y comenta qué te está pareciendo el juego hasta ahora porque estaré encantado de leerte. Yo no pude jugar al juego por varios motivos hasta el día 29 este sábado pasado. Y tenía muchísimas ganas, ya que la campaña la jugué con bastante entusiasmo y me arrancó algunas sonrisas de la cara, me hizo recordar algunas buenas campañas del pasado y eso me dio esperanzas para que el juego final me gustase. Además, la beta que tuvimos el mes pasado me gustó mucho, quitando la movilidad mermada y el recoil visual me lo pasé muy bien, a decir verdad. Después de todo, estaba totalmente convencido de que me iba a gustar, sobre todo después de la beta. Pues bien, a continuación os voy a dar un argumento de por qué Modern Warfare 2 es un juego que ha decidido dispararse en su propio pie. Como podréis apreciar, Call of Duty, a lo largo de su evolución, ha tenido cambios en su movilidad clásica que sería apuntar, disparar y sprintar o caminar. Hemos llegado a ver saltos de jetpack y últimamente combinaciones de slide con jumpshot. Por lo tanto, unas veces más que otras, tanto Infinity War como las demás desarrolladoras se han preocupado por innovar con alguna mecánica nueva de movimiento para poder ser usada en las partidas y marcar la diferencia en el nivel del juego. O como bien dice la palabra, aumentar el skill gap del juego. Pero por otra parte, también han intentado poco a poco ir mermando los juegos para que los casual players sean los más premiados. Sin ir más lejos, y un buen ejemplo de todo esto, Modern Warfare 2019 fue el último en incorporar unas muy buenas mecánicas para moverte que implicaron un skill gap más alto. Pero por otra parte, el time to kill tan rápido que trajo motivó a muchos jugadores mediocres a no moverse de las esquinas, apoyar las armas o campear con sniper al fondo del mapa. Pues bien, Modern Warfare 2 es un juego que técnicamente me encanta. Los gráficos, el diseño del sonido, las armas, la gran mayoría de los mapas... Vaya, que se nota que le han dedicado un cariño extra respecto a los últimos Cold War y Vanguard, que eran bastante mediocres. Pero hay una cosa que Modern Warfare 2 hace muy mal. Y es que coge todas las mecánicas de movilidad que trajo Modern Warfare 2019 y se las carga todas y hago énfasis en absolutamente todas. Ahora ya no vale la pena el jumpshot, ni deslizarse, ni siquiera hay un cancel reload, o sea, me estás tomando el pelo. La mecánica más básica que ha existido siempre desde el primer Call of Duty de 2003, no está en el nuevo Call of Duty 2022, 20 años después. Que no estuviese en la beta, bueno, yo pensaba que era un despiste y que acabarían metiéndolo porque ha estado siempre. Pero qué va, lo han dejado tal cual. Y esto, como muchos entenderéis, es un total error. No es porque lo diga yo, es porque es un hecho. Si alguien te pilla recargando, estás muerto. Fin, da igual lo que intentes. Y esto antes era todo lo contrario. Si haces jumpshot, el juego está diseñado de manera que tardes más en apuntar mientras lo haces. Cosa que en la beta no pasaba, ya que el jumpshot era lo único para defenderte. Es una mecánica que lleva en Call of Duty toda la vida, pero por un motivo que os explicaré más adelante, la desarrolladora ha decidido mermar cualquier resquicio de movilidad del juego. Es más, el tiempo en milisegundos del time to kill suele ser más rápido que el apuntar mientras saltas. Es algo absurdo a unos niveles ridículos y hace que no tengas ninguna capacidad de outplay respecto a otros jugadores y que mueras sí o sí si el jugador anterior te ve aunque sea un pelín antes que tú a él. Y claro, teniendo esto en cuenta, el juego te invita a moverte porque tiene las mecánicas, pero están tan estúpidamente nerfeadas que no vale la pena utilizarlas. Por eso hay tantísima gente en la Miendosquinas apuntando toda la partida sin moverse apenas ni con ganas de hacerlo, etc. Porque el juego te premia mucho a solo apuntar y disparar, que es la mecánica principal en un shooter, y en eso estamos de acuerdo, pero creo y pienso que Call of Duty dejó de ser solo eso hace mucho tiempo atrás. Otro tema negativo y que no me esperaba es que no sé qué ha pasado con el sonido de los pasos, porque si en la beta se escuchaban perfectamente y podías anticiparte todo el rato al enemigo si hacías bien tus movimientos, pues bueno, esto también ha sido nerfeado por el mismo motivo que os comentaré después. Pero es que me parece flipante que en la beta escuchabas absolutamente todo lo necesario para poder anticiparte al enemigo y que ahora escuches cuando los tienes a unos 2 metros por detrás, por los lados o por arriba, no está igual de bien hecho que antes. Y es que no lo entiendo, porque hicieron un muy buen trabajo con este sistema del sonido en 3D. Y que ha ido el recoil visual, porque no podemos literalmente ver bien cuando disparamos al enemigo. Esto ya lo comenté en el vídeo de la beta, en la crítica, pero bueno, según ellos, esto ya ha sido corregido porque desde la beta llevan diciendo que lo iban a mejorar. Y dicen que lo han mejorado, pero yo lo sigo viendo absurdo, lo sigo viendo muy exagerado. De hecho, para que veáis la gravedad del asunto, hay gente que dice que ha disparado las mismas armas de fuego en la vida real que tiene Modern Warfare 2 y que tienen menos recoil en la vida que en este Modern Warfare 2. O sea, yo creo que Infinity War tiene un poco de trabajo en este aspecto y yo personalmente me lo miraría. Y esto me pone muy triste, porque es que este juego, como ya os he dicho, tiene un diseño técnico espectacular. Me encanta cómo se ve, cómo se escucha, la sensación de matar y de disparar. El diseño de mapas sigue siendo bueno, quitando a los de guerra terrestre, que vaya truñazo de mapas menos alguno que otro. Nadie juega al objetivo, o sea, todos se limitan a barrer las terrazas como si vendieran cocaína importada de Colombia ahí arriba, os lo juro. La personalización de las armas y accesorios sigue siendo un poco confusa, por no hablar de que el 95% de accesorios, sin exagerar, del juego, te aumentan el tiempo de apuntado y te quitan velocidad de movimiento. De hecho, algunas armas funcionan mejor sin accesorios que con ellos puestos. Espero que esto lo mejoren porque es muy frustrante. El diseño del menú es algo raro, es poco intuitivo y denso. Esto ya estaba en la beta, porque no lo comenté. Yo creo que todos habremos experimentado el estar un poco perdidos al principio y no saber dónde buscar las cosas. Pero bueno, es todo cuestión de acostumbrarse, pero sí que pienso que ha sido un punto a criticar. Además, si solo juegas la campaña de MW2 que te puede gustar más o te puede gustar menos, el juego luce muy pero que muy bien. El gameplay se siente sumamente bueno. Pero claro, estamos jugando una campaña contra el inteligente artificial. Ahí no te das cuenta de cómo se siente lo que verdaderamente importa, que es enfrentarte contra otra gente. Incluso el día que pudimos jugar a la campaña en directo, me lo pasé muy bien. Quería jugar más y más, pero para sorpresa de bastante gente, la mía la que más, os lo aseguro, con el lanzamiento del multijugador esto ha cambiado por completo mi manera de ver el juego. Y os digo una cosa, y quiero que prestéis mucha atención. Si esta movilidad y este tiempo de apuntado y esto tan exagerado todo la mantienen para Warzone 2.0, la gente va a campear todavía más, ya que el time to kill es mucho más lento y el meta de accesorios va a ser el no recoil en general. Y cuando tú haces esto con un arma de Modern Warfare 2, te cuesta un montonazo de tiempo apuntar. Si haces un jumpshot, te cuesta todavía más apuntar con el arma. Por lo tanto, nadie se va a ver motivado a jugar agresivo ni a moverse. O por lo menos, la movilidad no te va a dar para nada la misma ventaja que te daba en Warzone 1. Y esto, personalmente, creo que va a afectar mucho al gameplay y será un Warzone 2.0 bastante aburrido. Otra de las cosas que seguramente preguntéis es acerca del skill-based matchmaking. La realidad es que está bastante fuerte en Modern Warfare 2. Lo típico, una partida buena, tres malas y así. No es que sea una ciencia exacta, pero pasa algo parecido. Y esto, gente, no lo van a quitar nunca de Call of Duty. ¿Por qué? Porque está demostrado que engancha mucho más a la player base general del juego, consiguiendo que jueguen más horas buscando la partida perfecta. Lo que también hace que pasen más horas jugando y, en definitiva, comprando skins o gastándose dinero en la tienda. Es una fórmula destinada al 100% a sacar más rendimiento económico con su juego. Por lo tanto, yo me iría acostumbrando de ahora en adelante, es lo que siempre os digo, esto no se va a ir nunca de Call of Duty. Pero de verdad, el skill-based matchmaking es el menor de los problemas de Modern Warfare 2, por lo menos para mí. Los problemas mecánicos de gameplay ya mencionados son sumamente más importantes. Pero lo que sí es cierto es que si hicieran una búsqueda por habilidad en las Rankeds, en un sistema de Rankeds del juego, como podría ser el sistema de Rankeds de Counter-Strike Global Offensive y luego las partidas públicas las dejas sin ese BMM, pues sería lo ideal. Pero yo no sé, gente, si de verdad esto va a ocurrir. Yo de verdad que me iría olvidando. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el cual Infinity Ward y compañía han mermado tanto este juego en cuanto a la movilidad? Porque lo hay. Esto no es así porque molaba. Como ya sabéis, el 90% de la player base de Call of Duty son todo casual players. Gente que no sabe jugar todo lo bien que le gustaría o que directamente no se quieren esforzar en mejorar. Que me parece totalmente legítimo. Yo creo que en toda clase de juego, sobre todo en las casuals como Call of Duty, debería jugar cada uno como le parezca. Pero claro, ellos saben que los jugadores sudaos, pros o que saben jugar bastante mejor que el resto, perjudican mucho a estos jugadores inferiores en skill. De aquí también se podría hablar del skill base más making. Además de que al ser mucho más grande la comunidad de Call of Duty, la casual, hacen más ruido y se les escucha mucho más. Por no decir que a fin de cuentas son los que más dinero les dan. Por lo tanto, han decidido que la línea que separa a los jugadores buenos de los mediocres en cuanto a mecánicas se refiere, se note cada vez menos. Pensadlo bien, ¿para qué iban sino a quitar el cancel slide? El o el slide cancel, como queráis llamarlo. Que según ellos el slide cancel ha sido muy bien aceptado por gran parte de la comunidad, me refiero al hecho de que lo hayan quitado. Porque, claro, esa gran parte no son ni los pro players ni los jugadores experimentados. Han sido todos los casual players que han ido diciendo que les parece bien que la movilidad se haya nerfeado. Porque ellos no la saben aprovechar y el resto de jugadores, que sí que son mejores que ellos, sí lo saben hacer. Y eso a ellos les frustra, porque no quieren mejorar. Y esto, quien no quiera verlo, es porque no quiere. Porque decir que este Call of Duty no tiene problemas de movilidad o de skill gap es de estar totalmente ciego. Que incluso esta payasa que veis aquí en pantalla con esta imagen esté diciendo que este juego no tiene skill gap ya me parece a mí muy fuerte. De hecho, haré un vídeo pronto demostrándoos cómo Battlefield 2042 tiene más skill gap que este Call of Duty, siendo Battlefield 2042 uno de los últimos shooters que he jugado que menor skill gap ha tenido con diferencia. Pero bueno, más adelante, en esta semana, veréis este vídeo y estará súper súper curioso. Y no, no va a ser el típico vídeo enfrentando a Battlefield contra Call of Duty siendo fanboy de uno y del otro, no, no, no. No tiene nada que ver, serán argumentos totalmente objetivos y que entenderéis. Así que bueno, gente, mi forma final de ver el juego, el Modbraffer 2, es con sentimientos encontrados. Porque el juego está muy bien hecho, se deja ver, escuchar y es adictivo, de verdad. A mí me vicia. El problema principal que tiene es que cuando lo juegas, cuando te enfrentas a otra gente y sientes tan lento el gameplay, tan lenta la movilidad, todo temer mal movimiento, absolutamente todo, te invita a moverte pero al mismo tiempo te castiga por hacerlo. Pienso que deberían cuanto antes mejorar este aspecto y si no lo quieren hacer, al menos que los accesorios dejen de castigar tanto la movilidad y te ayuden a mejorarla. Como en el Modbraffer 2019, por ejemplo. Seguiré jugando a este juego, a fin de cuentas es el último Call of Duty donde estoy disfrutando levemente desde el último Modbraffer, le estoy dando varias oportunidades ya que el día 29, el primer día que lo probé, me generó bastante rechazo. Esta semanita tendréis varios vídeos de Modbraffer 2 que ya os tenía muy abandonados, disculpad por esto, gente. Pero ahora sí que sí, gente, voy a despedir ya el vídeo que si no se me queda muy largo. Espero que hayáis disfrutado este ratito conmigo, espero que tengáis un muy buen día y chao, chao.